Muy buenas a todos queridas y queridos charlis de youtube que tal estáis soy charly22 ya que amigos se viene último capítulo último capítulo del camino se viene último capítulo del camino y bueno nos dejamos con cinemática es que se vuelve a venir hermano contra hermano la revancha williams contra williams no te crees ni siquiera pero aquí estás no te mentes cuando me dijeron que mi hermano, un campeonato de luchador de luchadores estaba poniendo unas sesiones en nuestro campo yo tenía que verlo para mí mismo bien, así que has visto y ahora puedes verlo ahora no es un piso malo pero nunca ganaste esa bola de mi hermano Bueno, hay pique, hay pique Lo que yo no sé es por qué el hermano está tan picado, tío A ver, no he tenido hermanos, o sea, no sé cómo va el tema Pero lo que no sé es por qué está tan picado, tío Buah, esto se me da fatal, eh Esto se me da fatal, tío Esto se me da fatal, me la está picando Me las está... me las está pillando todas, eh Vale, una Dos Amigo, le voy pillando el truco Hostia, le voy pillando el truco, tío Claro, hay que aprovechar el vacío legal, que no hay fuera de juego Casi que me la centra ahí en la portería, casi, vamos Remontada épica a los Real Madrid Remontada épica a los Real Madrid en Champions Hace dos temporadas A ver, hay un vacío... ha habido un vacío legal ahí con lo del tema del fuera de juego He ganado por el vacío legal, básicamente, no por otra cosa Se va a venir, chicos, hermano contra hermano De rematch Tercera parte, en este caso Y bueno, ahí estamos Partido de Champions Manchester United Paris Saint Germain La revancha Y... voy a decir una cosa Esto no lo estoy grabando en vivo Vais a ver en este vídeo que las cinemáticas sí O sea, las cinemáticas sí son todas en vivo Eso sí Pero lo que viene siendo los partidos Es como... En diferido Es en diferido Básicamente porque Tengo la intención de acabar la serie hoy Tengo la intención de acabar la serie hoy No estoy notando que tenga Apoyo por desgracia en plan FIFA 17 lo ha tenido FIFA 18 lo ha tenido El primer y último capítulo Pero es que FIFA 19 Yo creo que todo el mundo sabe ya Que Alex Hunter va a tener éxito Tanto en el fútbol como en la vida Y ha dicho, mira, esto ya no tiene tanta gracia Así que ya, pues de aquí A lo que queda de temporada Va a ser todo en diferido Todo en diferido A excepción Ojo A excepción De la final del mundial Con Kim Hunter Y Presunta Bueno, presunta no Es en diferido Puedo decir ya Final de Champions Alex Hunter Contra Danny Williams Esos partidos sí que van a ser en vivo Esos partidos sí Pero el resto de lo que vais a ver Es en diferido, ¿vale? Es en diferido Básicamente porque es que si lo hiciera todo en vivo Si fuese todo en vivo Es que no me daba No me daba para hacerlo todo Para juntarlo todo En un solo vídeo No me daba Y bueno Aquí se venía la revancha Se venía la revancha Entre los hermanos Williams Entre Danny Williams Y... Hostia, no se me queda el nombre de hermano No se me queda el nombre de hermano Y ojo El primer golpe Vais a ver Que lo da el Paris Saint Germain Cavani Cavani para Neymar La toca el defensa Pero el de siempre, chicos Kylian Mbappé Hacia el primer gol Por los parisinos Y ojo Celebrando en la cara de la oficina De Manchester United Mbappé, tío Mbappé No me jodas Mbappé Aquí Mbappé la verdad que el señorío No la mostró mucho A este tío que le pasa Tiene que estar O sea Tiene que estar Mal de la puta olla Para que Neymar Tenga que poner paz O sea Para que Neymar Tenga que calmarlo El tío tiene que estar Mal de la olla No lo siguen de Dios Y bueno El Manchester United Que Bueno Intentamos devolver el golpe Ahí está La pelota de Ander Herrera Ander Herrera Danny Williams Que no quería perder Contra a su hermano El pase para Juanín Mata Ojo Mata Que definía Y hacia el empate Hacia el empate Juanín Mata Ya que Williams Pues en ese momento No tenía cojones De batir a Gigi Buffon Pues Que lo haga otro Que lo haga otro Y le ha tocado a Juanín Mata El partido la verdad Muy abierto O sea Es que sinceramente Podría ganar cualquiera Porque el PSG Estaba teniendo Hombre Es que es normal Que el PSG Tenga las suyas Porque es que Tiene un pudo equipazo Tío Es que Creo Sinceramente Fuera coña Es que yo creo Que en este FIFA El PSG Tenía la mejor Plantilla del juego Mira que todavía No estaba por ejemplo Messi en el equipo Pero es que tío Neymar Mbappé Daniel Bufón O sea Que Marquinhos No sé Tiago Silva Estaba Puede ser Y bueno aquí Ojo Williams contra Williams Hermano contra hermanos Regate al hermano Y bate a Gigi Buffon Por toda la escuadra Bate a Gianluigi Buffon Por toda la escuadra Y Pues va Calmando a Danny Williams Chicos Calmando a Danny Williams Porque No sé si os habéis fijado Pero Williams Bueno Danny Claro que los dos son Williams Lógicamente O sea para distinguirlo Danny quería celebrar En toda la cara Del hermano Quería devolverle El feo que le ha hecho El hermano antes Pero Pová Se ha puesto en el medio Por cierto Ha tocado Buffon Hasta ahora no me doy cuenta Que Buffon ha tocado el balón Pová Se ha metido de por medio Y de hecho Easy Easy Pero bueno que digo Como tienen que estar Los hermanos William de la olla Para que Para que gente Como Pová Y Neymar Tengan que calmarlos Como tienen que estar Pero bueno Victoria Del Manchester United Al PSG Vuelve a ganarle Danny Williams A su hermano Mira otra vez La cara de cabreo Otra vez la cara de cabreo Del hermano Que es que no sabe Es que no tiene cojones De ganarle a Danny Williams No tiene cojones Y encima Es que ya no solamente Que no le da cojones A ganarle Sino que tiene que ver Como le marcan gol Como Danny le marca gol Y bueno Aquí ya La mejora que quedaba La mejora que quedaba Por hacer Por Danny Williams Referencia Lo hacíamos Y ya teníamos Todos los puntitos De habilidad Con Danny Williams Y bueno Aquí Ojo Lo estáis viendo arriba En el marcador No Clásico Real Madrid Barça Estamos con Alex Hunter Parera Con Alex Hunter Parera Y aquí se venía Clásico Se venía clásico Se venía Liga Se venía duelo Leo Messi Contra Alex Hunter El mejor jugador De la historia Del fútbol Contra El jugador Argentino Y bueno Aquí La verdad Con Alex Hunter La verdad Mucho más tranquilo El panorama De hecho Estáis viendo ahí La clasificación Siete puntos Por encima Del segundo Que sea Atlético De Madrid Encima Con un partido Menos Y luego El Barça Bueno El Barça Muy lejos El Barça Por mucho que ganara El partido Imposible ya Alcanzar al Madrid O sea Que el Madrid Tenía la liga A huevísimo El Madrid Tenía la liga Huevísimo La verdad Y bueno Es que en verdad Mirando el once Del Barça Mirando el once Del Barça Es que se notaba Que el Barça Ya la liga La daba por perdida Porque ha salido Con mucha suplentada Ha salido con mucha suplentada De hecho Ha jugado Zilessen Ha jugado Zilessen En portería Así que fijaos Ya es que ya Bueno Murillo de central Murillo de central O sea Acorda de que Murillo El colombiano Pues jugó Titular Es que es eso Ya el Barça Estaba la liga Por perdida Y el Madrid Encima poniéndose Por delante Marco Asensio De cabeza A pase De Gareth Bale Ponía a los blancos A los merengones Por delante El equipo De Alex Hunter Hunter que bueno No estaba haciendo Demasiado en el partido La verdad No estaba haciendo Demasiado en el partido Por cierto Es verdad Se me olvidó decirlo Primer clásico En la carrera De Alex Hunter Ya se ha enfrentado Al Barça Anteriormente Pero No con la camiseta Del Real Madrid Primer clásico De Alex Hunter Y bueno Aquí jugada combinativa Del Barça Artur Melo Madre mía El bazoca El bazoca Que se ha sacado Artur Melo Que bueno No tenía la cara hecha Bueno es que creo Que a día de hoy Tampoco tiene la cara hecha Artur Melo Que hacía el empate Para el Barça Minuto 81 La verdad que La jugada combinativa Del Barça Es muy buena Ahí está Lio Lio-Bartur Artur Lio La pared Artur Messi Y definió de puta madre La verdad Definió de puta madre El brasileño Pero No corto el vídeo Y ya sabéis Los que me conozcáis Que si no corto el vídeo Es porque Van a pasar cositas Ahí está Isco Román Alarcón Para Alex Hunter Que no había aparecido Hasta ahora en el partido Luka Modric El pase para Hunter Mano a mano Y hacía el 2 a 1 Para el Real Madrid Kiko Kiko Glitch Y Hunter Que marcaba En su primer clásico El Barça La verdad que Es un equipo Que se le da Bastante bien Alex Hunter Ahí está Fallo Fallo Gordo De Nenglet Por no cubrir Al killer Por no cubrir Alex Hunter Es que el Barça Tío Es que yo la verdad Que lo pienso Yo la verdad Que lo pienso El Barça En esa temporada No se ha ganado Solo la liga Pero es que el Barça En esa temporada Estuvo a nada Hacer triplete O sea Llego a la final De Copa En Champions Bueno A la remontada De Anfield En Champions A la remontada De Anfield Que yo sinceramente Tengo la sensación De que si el Barça Hubiera llegado A la final De Champions Hubiera llegado El triplete Hubiera ganado El triplete A mi es la sensación Que me da A mi es la sensación Que me da Y bueno Aquí abrazándose Ahí con Sergio Busquets A ver Es fan Alex De Busquets O sea Que en su posición Lo considera el mejor Ahí veis A Luisito Suárez Y bueno El Madrid Que ganaba el clásico La liga La liga Que prácticamente Bueno no Prácticamente no Prácticamente no Bueno no sé Ahora no me acuerdo Y bueno Muy de cara Para el Madrid Ojo Ha ganado la liga Este es nuestro sitio Los futbolistas Son ganadores Por la afición Que digo aquí Tío Estos futbolistas Son ganadores Por la afición Venga Vamos a los que Ahora los compañeros Estos futbolistas Son ganadores Esperamos Un poquito lamentable Que por lo visto Somos campeones De liga Ya somos matemáticamente Campeones de liga Y no ha salido Una cinemática No una cinemática Sino yo que sé Levantando la copa Mira Levantando la copa O algo Tío Ojo La final De las champions Pronto se viene Final de champions Con Alex Hunter Pronto se viene Y bueno Aquí Que cojones Tío Aquí Dando toquecitos Bueno Dando toquecitos No Dando ahí Pasecitos Con Neymar Es que Madre mía Es que Alex También hay que decirlo Alex Alex Cuidadito con Neymar Cuidadito con Neymar Que le va mucho La fiesta Le va mucho La fiesta Neymar Así que Alex Ten cuidado Las compañías Ahora la casa La casa de puta madre Chaval La casa de puta madre Aunque No sé que coño Le pasa a la gente Que hay por aquí Es que No sé si están vivos Son maniquíes Es que ni se mueven Bueno Algo se mueven Pero tampoco Tampoco se mueven Demasiado La verdad Pero bueno Relaxen la piscina Ha sido esto A ver Supuestamente Esta es la casa De Alex Es que claro Yo ya no sé Si es la casa De Neymar La casa De Alex Es que para que Tenga que separarles Neymar Es que para que tenga que separarles Los Alex Birros. No saben ni lo que hacen. No saben ni lo que hacen siquiera. Uy, que falso Neymar, que falso. A ver, a tu padre, que telita del padre también, pero a los Toys. Se amaban los Toys, ¿no? La gente de Neymar, que están todo el rato acoplados a él. Creo que sí, no estoy seguro. Pero Ney, no me hables de compañías mejor, Ney. No me hables de compañías que... Madre mía, las amistades de Alex. Tú, Titi, Henry, en el FIFA 18. Ahora Neymar. Con Cristiano tenía alguna conversación también. Increíble. Y bueno, aquí se venía el partido de vuelta, precisamente en el Parque de los Príncipes. BSG, Manchester United. Por cierto, me llega información, ¿vale? Me llega información de que le han hecho una bronca a Neymar. Le ha hecho una bronca al GQ. Bueno, mira, el tifo de Neymar, precisamente. Porque, claro, es que a quién coño se le ocurre. Estás ahí jugándote una final de Champions. Hay una clasificación para la final de la Champions. Y te vas a la casa de Alex Hunter ahí en la piscina, como si no quiera la cosa. O sea, que ha habido toque de atención a Neymar. Y bueno, aquí otra vez Juan mata. Otra vez Juan mata, que claro. Esta eliminatoria, de lo que se ha hablado más que nada, es de duelo entre hermanos. Pero hay un protagonista en la sombra que es Juan y mata. Marc con la ida, Marc con la vuelta. Y bueno, la verdad que en Champions la temporada de Juan mata también nos sube. Bueno, asistencia de Danny Williams. Conexión, Williams mata. La verdad que Williams está tenido con conexión con casi todos los compañeros de ataque. Y bueno, aquí Danny Williams, que no se quería quedar sin su golito. No se quería quedar sin su golito. Don Danny Williams. Y el hermano... No, al hermano que le den por culo. Al hermano que le den por culo. Ahí está aguantando otra vez. Bueno, qué día de hermano. Bueno, el hermano ahí, a lo lejos reclamando fuera de juego. Sí, tú reclamas, chaval. Tú reclamas, que ya mismo te hacen caso. Ya mismo te hacen caso. A ver, un poco potra, porque ahí está. Ha tocado bufón, pero bueno. Se ha metido el balón en la portería. Pues es lo que vale. Es lo que importa. Ahora, hacíamos el 0-2. La clasificación muy de cara, pero la cosa sigue. Williams para Bernie. Para, bueno, este que solamente juega los partidos importantes. Y qué golazo. Qué golazo de Don Danny Williams, chaval. Qué golazo de Don Danny Williams. Y bueno, celebrando ahí ante la cámara. Madre mía. El hermano... Bueno, y encima lo manda a callar, eh. Encima lo manda a callar Danny Williams. Bueno, el hermano no sabe ni dónde meterse ahora mismo, eh. El hermano no sabe ni dónde meterse. Madre mía, de primeras. ¿Cómo la ha pegado? ¿Cómo la ha pegado? Ahí ajustadito a la esquina. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Qué golazo. A ver, hubiera molado más. Si lo hubiera pegado un poquito más alto hubiera ido a la escuadra y iba a la arriba. Pero bueno, un golazo. Un golazo de Danny Williams, las cosas como son. Y ojo, ojo, Paul Pogba, que hacía el cuarto paliza del Manchester United de Danny Williams en el Parque de los Príncipes. Y bueno, ahí el bailecito. Bailecito de Paul Pogba. Que bueno, es verdad. En este FIFA han quitado el Dab. Han quitado el Dab porque con Pogba. Siempre que marcaba con Pogba y lo celebraba siempre te hacía el Dab. Pero en este FIFA no, eh. En este FIFA ha cambiado el Dab por un bailecito. Hostia, la verdad que le ha pegado muy bien Pogba de cabeza, eh. Le ha pegado muy bien Pogba de cabeza, que madre mía. Ay, en la vida real lo que ha pasado con Pogba, tío. En la vida real lo que ha pasado con Pogba, bueno, es que yo creo que se podría decir que su carrera... Yo creo que se ha acabado ya. Yo creo que se podría decir que la carrera de Pogba ha llegado a su fin. Yo diría que sí. Pues vamos, la sanción ya con la edad que tiene. Y bueno, aquí otra vez el de siempre que me tiene hasta los cojones ya. Kylian Mbappé recortaba distancias para el PSG. Yo creo... Aquí Mbappé que es buenísimo, tío. Es que todas las veces que he jugado contra Mbappé en este modo... Yo creo que en todos los partidos me ha marcado. O sea, increíble. Y bueno, ganaba el partido. Uy, Cinematic. Va a aparecer el hermano en cero coma, seguro. Líralo, ahí está. Ahí, muy bien, Dani. Deportividad ante todo. Ahí, claro que sí, coño. Ahí, ahí, ahí. Esto es lo que hay que ver. Esto es lo que hay que ver. Deportividad... Menos mal que ha dicho lo último, eh. De todas formas, creo que no lo ha hecho ni pizca de gracia, eh. Es que lo de puedo conseguirte una entrada para el final... Es que eso ha sonado a cachotearse de él, vamos. Y bueno, aquí partido... Bueno, aquí seguimos con Williams, ¿vale? Seguimos con Williams en la Premier League. Porque claro, ya sabemos que va a haber final de Champions. Alex Hunter contra Danny Williams. Partidazo. Pero claro, cada uno... Bueno, cada uno no. Ya Alex Hunter ha ganado la Liga. Ha ganado la Liga con el Madrid. Ya tiene un título. Primer título con la camiseta del Madrid. Pero... No lo estáis viendo ahí. El Manchester United tiene la posibilidad de la Premier. Pero no lo tiene tan claro como el Madrid con Alex Hunter, eh. En la Liga Española. No está tan claro. Pero el líder es el City y encima, chicos... Partido contra el Crystal Palace y hacían el 1-0. Hacían el 1-0. Y es que esto la cosa seguía. El segundo que iba a llegar. Un viejo conocido. Bueno, de los que seáis fiferos. Sobre todo del Ultimate Team en ese año. El FIFA 19. Bueno, del FIFA 17 al 19 creo yo. Wilfred Saha. Wilfred Saha que hacía el 2-0. Ya, bueno, en los últimos minutos prácticamente la cosa se ponía chunga. La cosa se ponía chunga para el Manchester United, para Danny Williams. Si querían ganar la Premier. Y ahí está. Se terminaba el partido. Derrota del United de Danny Williams. En el campo del Crystal Palace. Bueno, ya estáis viendo ahí la cara de cabreo. La resignación de Williams. Que no ha hecho buen partido. Bueno, ninguno, en verdad. Que no solamente Williams. Es que ninguno del equipo ha hecho buen partido. Bueno, esto lo vais a ver ahí. Es que no cumplió ni un solo objetivo. Ni un solo objetivo. El cabreo de entrenador espectacular. Y bueno, la Premier en juego. Última jornada. Última jornada. El líder empatado a puntos. El City empatado a puntos con el Manchester United. Y jugamos contra el Chelsea. Contra el Chelsea. El City contra el Arsenal. Que es otro equipo que también se está jugando. La Premier. Lo que pasa es que está más complicado en el caso del Arsenal. Tendría que darse... No una hecatombe. Pero tendría que darse muchas cosas para el Arsenal. Si quería ganar la Premier. Pero bueno. United-Chelsea. Partidazo. La Premier League en juego. Porque es la última jornada. El Chelsea. Que bueno. Si os habéis fijado bien en la clasificación. También se jugaba. También se jugaba a entrar en Champions. Porque está quinto. Estaba quinto el Chelsea. Estaba en Europa League. No estaban puestos Champions. Y necesitaban ganar sí o sí. Necesitaban ganar sí o sí. Y la verdad que bueno. Este partido lo jugué nervioso. Este partido. Lo tengo que reconocer. Lo jugué cagueta. Lo jugué cagueta. Porque es que... Es eso. Es que estaba en juego la Premier. Estaba en juego la Premier. Porque claro. Es que vengo con Alex Hunter. De que ha ganado la liga con el Madrid. Con el rabo. Sacándose de ciruelo. O sea. A una distancia enorme. Del segundo. Pero claro. Luego veo aquí. El United de Danny Williams. Una pelea 3. Por la Premier. Bueno. Hostia. Como en la vida real. Ahora que lo estoy pensando. Como en la vida real. En la vida real. Con City, Liverpool y Arsenal. Bueno. Aquí United, City y Arsenal. Y Anthony Martial. Que hacía el 1-0. Hacía el 1-0. Anthony Martial. Bueno. Casi será una hostia con la valla. El muy animal. Casi será una hostia con la valla. Bueno. Otra vez. Hasta pase de Danny Williams. Que es que no solamente tiene gol. Es que no solamente tiene gol. También tiene mucho pase. Mucha asistencia. Y hacia el golito. Un protagonista inesperado. Anthony Martial. Que no estamos jugando mucho. Porque el míster preferido de Xixi Sánchez. El niño de maravilla. Pero bueno. Ahí está. El United que ganaba el Chelsea. El United que ganaba el Chelsea. Y sí chicos. Lo vais a ver ahora. Porque es que no me acuerdo. Ah no, no. Aquí no. Aquí no. No había. Es verdad. No había cinemática. Es verdad. No había cinemática levantada. Pero bueno. El United campeón de la Premier. Yo la verdad. A ver. Suena muy chica celestial. Venga. Sí. Con Williams. Con Williams siempre chulos. Un poquito lamentable. Es que otra vez. Que no haya escenas levantando la copa. Tío. Ni con Alex. Ni con Williams. Es que no lo entiendo. Madre mía. La final de Champions. Tú lo que se viene. Lo que se viene. La final de Champions. Hombre. Menos mal. Una cinemática. Tío. Y la copita. El título de la Premier League. Es que tío. Me parecía lamentable. Que termina el partido. Y no hay una escena. No hay un levantamiento de copa. No hay nada. Me parecía lamentable. Falta la final de Champions. Efectivamente. Un juego a la vez. Sí, tío. A ver. Por lo menos. Ninguno de los dos ya. Va a acabar la temporada con Año en blanco. O sea. Tanto Hunter como Williams. Han ganado sus ligas. No que sé. Por lo menos algo es algo. Y bueno. Terminamos el capítulo. Buah. Madre mía. Pleno. Pleno con Williams. De puticia madre. Y bueno. Aquí. Mira. Decía yo. Decía yo. Que no había una cinemática. No había una escena. De Alex Hunter. Levantando la liga. Y aquí sí. En un partido random. Contra el Girona en casa. Que empatamos encima. Aquí ni siquiera ganamos. Se venía el levantamiento de copa. Levantamiento de copa. Levantamiento. Del título de liga. Segunda liga. Ojo. Segunda liga. De Alex Hunter. Ganó el año pasado una con el Atlético de Madrid. Ahora la ha ganado con el Madrid. Luego encima ganó la Premier en su momento también con el United. Ganó los playoffs de la MLS con los Galaxy. La verdad que vamos. El palmarés que está teniendo Alex Hunter. El palmarés que está teniendo Alex Hunter. Espectacular. El palmarés que está teniendo Alex Hunter. Espectacular. Y ahí está el Camero. Sergio Ramos. Levantando el título de liga. Ahí está. El Madrid campeón. El Madrid campeón. Alex Hunter. Vuelve a ganar la liga por segundo año consecutivo. Y con un equipo diferente al del año pasado. Con un equipo diferente. Dios mío. ¿Qué es eso, tío? Que esto es lo que quería ver. Al final con Williams. Esta escena no ha sucedido. Con Williams. La escena levantando la Premier. Nada. Olvidaos, eh. Olvidaos. Pero bueno. Está así. Ahí está Alex. Vuelve a levantar la liga. La copa es enorme. La copa es enorme, tío. La madre que parió. Bueno. Levantándola ante la afición. A ver. Han tardado un poquito en levantarla. Porque ya el Madrid es campeón desde hace como cuatro meses y medio. Pero bueno. Ahí está. Levantando las copitas. Levantando las copitas. Madre mía. Estoy nervioso por lo que se viene. Es que claro. A ver. Sí. Campeón de liga. En teoría habría que hacerle por dónde. De hecho Alex Hunter lo está celebrando ahí. Pero. Yo es que no paro de pensar, tío. Es que no paro de pensar en. En la final de Champions. Bueno. Las sobaeras antes. Por cierto. Había gente bajando por las. Es que. Es que tiene todo el rato esa gente metida en su casa. ¿Cómo tiene que ser, tío? Todo el puto día. Todos los putos días. Gente random metida en tu casa. Es que. ¿Cómo tiene que ser eso? Vale. Mensaje de Kim. Tienes que ver esto. Uh. El yayo. Jim Hunter. Hace tiempo que nos vemos al abuelo. Ahora que lo estoy pensando. Hace tiempo que nos vemos al abuelo. Hace tiempo que no se le ve al abuelo. En plan. Vemos a la madre. Vemos a. Bueno. El padre. También con Kim. Pero al abuelo. Hace tiempo que lo hemos perdido de vista. ¿Cómo iba a decir a Michael? Bueno. Michael. Me parece a mi ya. Que. Ha pasado mejor vida. Bueno. Toquesitos con el balón del yayo. Dí que sí a Alex. Y bueno. Terminamos el capítulo. También con Alex. No hemos cumplido de los mentores. Hostia. De los mentores. Es difícil. Pero bueno. Ganamos la liga. Mal. Bueno. Los cinco goles. Se ha sido más fácil. Dos de tres. Bueno. Está bien. Está bien. Terminamos el capítulo tres. Con todos ya. Se viene ya. Bueno. Es que se viene el final. Es que se viene ya el final. Porque claro. Quedan. Dos partidos. Uy. De hecho. Kim Hunter. Final del mundial. Contra Canadá. Bueno. Se viene el momento de Kim Hunter. Estas chicas al poder. Dí que sí. Coño. Joder. La musiquita. No. Me va a saltar el copy. No me jodas. Ay, ay, ay. Me va a saltar el copy por culpa de Alex Morgan. La madre que te parió Alex. Con el cariño que te tengo. Coño. Es la primera team de mujeres para ganar cuatro World Cup. Es cierto. Sí. Y tenemos que hacerlo a la pena de nuestros rivales más fuertes. Sí. Pero no hay errores. Este es el juego de nuestras vidas. Contra un jugador, bien motivado. Que no le gustaría nada más que vernos fallar. Gracias. Se viene el final, chavales. A ver la pava está ahora... Nos va a decir algo seguro. Mira, mira. Ya empieza. Ojo. Ojo. Decisión importante. Darle la mano, no dársela. Será deportiva... Venga. Deportividad. Darle la mano. Hija de su madre. Hija de su madre, tío. Mira, vamos a hablar en el campo como siempre. Vamos a hablar en el campo como siempre. Se va a cagar. Se va a cagar, vamos. Objetivo bueno. Bueno, asistencia, gol. Bueno, básicamente que nos saquemos el sisi en la final, básicamente. Bueno, el tuit es lleno. Deseando suerte. Bueno, ahí está el tuit de Williams. De Alex. Dale en Porgham. Hostia, no hay. No hay tuit del ex-Hunter ahora que lo estoy viendo, eh. Bueno, aquí de informando. Hostia, ni un tuit de Alex. Bueno, ni del padre. Ahora que lo estoy pensando, ni del padre. Hostia, que lamentable, ¿no? Le desea suerte, Dani. Le desea suerte, Dani. Y su hermano no le ha dicho nada. Hombre, quiero pensar que le habrá esa suerte en privado. Quiero pensarlo, eh. Ya está la copita. La copita del mundo. La copita del mundo mundial de Francia. Final contra Canadá. Kim Hunter. Que bueno. MVP. O sea, MVP está siendo... MVP está siendo Kim. Bueno, sí. Es que lo iba a decir al revés, pero bueno. Está siendo Kim. MVP del mundial. Falta un partido. ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! Hostia, pues la primera de Canadá, ¿eh? Madre mía, es que nadie la ha cubierto. Nadie la ha cubierto. Ha rematado comodísima, ¿eh? ¡Buah! Me la roban. Me la roban. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Fuera! Bueno. Madre mía, cómo comenzó Canadá, ¿eh? Joder, qué balón, tío. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! El primero de Canadá. Estamos mereciendo perder, ¿eh? Bueno, ahí tocándose el escudo, lógicamente. Estamos mereciendo perder, tío. El peor partido del mundial lo estamos haciendo en la final. Vale, la veo, la veo, la veo, la veo. Bien visto. Bien visto. A Megan. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de... La que me cae también. Gol de Megan Rapinoe. Pues, la verdad, sinceramente, nos la hemos encontrado. Nos hemos encontrado con el gol porque, la verdad, estamos jugando una mierda, ¿eh? Estamos jugando una mierda, pero bueno, mística. Simplemente mística. Y bueno, asistencia de Kim. Y termina el partido. Poder prórroga, ¿eh? Madre mía, chaval, el partido que está haciendo, ¿eh? Está siendo difícil. ¡Ojo! 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 ¡Hostia! Pues, la que está siendo la MVP de la final. ¡Megan Rapinoe! ¡Ojo! 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 Que me cae... Bueno, lo he dicho yo en todos los partidos que he jugado con Estados Unidos, lo he dicho. Me cae muy mal. Me cae fatal, Megan Rapinoe. Pero, las cosas como son, aquí hay que reconocer que está siendo la MVP de la final, ¿eh? ¡Está siendo la MVP de la final, Megan Rapinoe! ¡Ojo! 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 He sufrido, ¿eh? Bueno, cinemática... Sí, sí, abraza a Megan. Abraza a Megan porque ha sido la MVP, ¿eh? ¡Uy! Ahora esta. A ver, ahora esta. Ahora ya no... Ahora no tiene tanta chulería, ¿eh? ¡Uy! Fingir que le das la mano, darle la mano. Será mejor persona... Dale su problema ahí, si te queden por culo. Que la den por culo. ¡Basadísima King Hunter! ¡Basadísima King Hunter! A ver, hay que ser buenas personas, pero tampoco gilipollas. O sea, hay un poquito de... ¿Entendéis, no? Entendéis. No hay que ser excesivamente buenos tampoco. No hay que hacerlo. Y campeonas del mundo... Hostia, la verdad que el partido... El partido más sufrido que pensaba, ¿eh? El partido más sufrido que pensaba... King no ha sido capaz de marcar... Mira esta, ¿cómo está? Cero penas, sinceramente. Cero penas. Cero penas. Es que... Cero penas. O sea, es que... La chulería antes de una final... No se puede, porque luego el karma actúa. Con King, bueno, no hemos marcado. No hemos sido capaces de marcar. Hemos hecho una asistencia. La asistencia del primer gol, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Ha sido... A mí King me sigue... Bueno, me sigue pareciendo la MVP del Mundial. Aunque no haya sido capaz de marcar en la final. King me ha sido totalmente clave. De hecho... Solamente ha habido un partido que no ha jugado y han perdido. Así que... No hace falta decir... Que ha sido clavota. Ha sido clavota King Hunter. Y bueno... Levantamiento de Copa. Bueno, el episodio de hoy va de levantamientos de Copa, ¿eh? Campeonas Estados Unidos del Mundial. Es que eso... El capítulo de hoy ha sido levantamiento de Copa. Williams con la Premier. Alex Hunter con la Liga. Kim con el Mundial. Y falta... Las Champions. Falta las Champions. Que me imagino... Me imagino... Me imagino... Que... Oh, míralo. Levantando a Kim la copita. Se lo merece, ¿eh? Se merece, Kim. Se lo merecía el Mundial, ¿eh? Se lo merecía el Mundial. Cero dudas... De si... O la cosa... ¿Vais? Bueno, lo que lo hayáis visto. El episodio anterior que teníamos la oportunidad de irnos a tomar por culo. De que la entrenadora nos ofreció largarnos. Nos ofreció largarnos... Largarnos del equipo. Dejar de jugar el Mundial. Lo tengo claro. Si nos hubiéramos ido... Estados Unidos no sería campeona del mundo. Me mojo, ¿eh? Mira que Estados Unidos tiene un equipazo, ¿eh? Pero si Kim se hubiese ido cuando tuvo la oportunidad... Estados Unidos ahora mismo no sería campeona del mundo. Y bueno, tweet de Kim Hunter. Campeona del mundo. Suena música celestial. Se avecina grandes decisiones. Obtendrá el día. Muy bien, Kim. Merecido. Merecido por parte de Kim. Además, partido, vuelvo a repetir. Partido muy chungo, ¿eh? Y ojo, Cinematic. Los Ángeles, California. Ah, se muda. Se muda Kim. Hostia. Pero, ¿se va por el tema de la universidad? ¿O se va por el resultado del partido? Los Ángeles fueron correctos. Y eso fue algún negocio que te ha pagado. Ay, que al final tenemos... Ay, 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 ay. Es el juego. Y no podía ser orgulloso de ti. Bueno, sigue siendo futbolista, Kim. Es que es verdad que con Kim estaba la duda si dejar el fútbol y centrarse en los estudios. El padre quería que estudiase. Pero bueno, como al final hemos ganado el Mundial. Pues se va al Barça, chicos. Kim Hunter se va al Barça femenino. Se va al Barça femenino. Bueno, el Barça femenino en ese año no era todavía el Barça de ahora, creo. No, no, no era todavía el Barça de ahora, ¿eh? Pero bueno, estaba ahí empezando a tener sus moldes. Y hacía su primer fichaje. Bueno, la película que me estoy montando, espectacular. Kim Hunter se va al Barça. Se va al Barça femenino, lo que le ha conseguido la representante. Bueno, ahora lo de la conexión. Es que claro, es que no hay servidores ya en este juego. Es que no hay servidores ya. Y bueno, dos de tres. Es que fíjate, nos ha faltado el gol, ¿eh? Y el gol era el que tenía la recompensa más tocha. Hostia, tío. Pero bueno, ganamos el Mundial. Ganamos el Mundial, que es lo que cuenta. Y ya hemos terminado con Kim Hunter. Ya parece... Bueno, no, es que era el último capítulo. El último capítulo. Con Kim hemos terminado con Kim. Y ojo, el tweet... El Twitter, perdón. Madre mía. Madre mía, la final. Amigo contra amigo. Hunter contra Williams. Hunter... Bueno, no solo contra Williams. Hunter contra su ex-equipo. Contra su ex-equipo en una final de Champions League en el Metropolitano. Ay, madre mía. Este partido lo tiene todo, chaval. O sea, aquí hay todos los morbos posibles, ¿eh? Es que míralo. La ley del ex puede darse, ¿eh? Y hay que recordar que Alex no salió bien del United, ¿eh? No salió bien del United. No me deseo mucho, ¿no? ¿Williams? Top Boy. Uno de mis mejores amigos. Hablamos todo el tiempo. Pero esto es la final de Champions League. Por esos 90 minutos, es solo otro jugador que tengo que ser. Y bueno, y encima, es que el morbo también, el Madrid jugando una final del campo de Atlético de Madrid, ¿eh? Es que es verdad que Alex no tiene ni idea de lo que ha pasado con William. No tiene ni idea. Ahí, ahí, no he perdido la mitad ni mucho menos, tío. Lo estoy pensando ahora que ha sido de Walker. Ahora que lo estoy pensando. En este FIFA, ni rastro de Walker, ¿eh? Es que como tiene que estar Walker, tío. O sea, su amigo, bueno, su ex amigo. Y Williams, que le cae como una pata en los huevos jugando la final de la Champions. Mira, esa pregunta me la he hecho yo. ¿Dónde coño está el abuelo? Que hace tiempo que no vemos al abuelo. Que ya me estoy rayando a ver si le ha pasado algo. Ah, que la prensa en España es así, Alex. Que la prensa en España... Todas las personas sabiendo quién soy y qué hago. Unos años atrás, eso es todo lo que he sueñado, pero... Nunca pensé de lo que perdería. Las piezas de quién eres. Las cosas que te importan la mayor. Sí, bueno, Beat está en tu cara sobre un adverso de la cifra de la cifra, ¿no? Hostia, el puto anonciado. Las personas preguntan quién es ese lanky chico en el cifra. No, desastre de amigo fue el que nos consiguió el anuncio de mierda ese, es verdad. Joder, qué pedazo de casa tiene Alex, tío. Bueno, los subtítulos van como les sale de los cojones. Hostia, que verdad, eh. Es que claro, es que Alex, es que no tiene ni idea, eh. Es que Alex, es que no sabe que... Que Danny se ha arruinado, eh. Es que no tiene ni idea. Joder, es que la verdad, las cosas como son. Me está tentando manejar a Williams en la final, eh. No, 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 no. Y no, 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 no. ¿Crees que lo harías? Madre mía, tío. Ay, Dios. Miré que tenía claro que iba a manejar a Alex, eh. Miré que tenía claro que iba a manejar a Alex en la final, porque a ser prota. Pero, hostia, es que el discurso de la Williams... Williams uff bueno y lo que ha pasado el chaval también uy que bonito es el campo de Atleti pensar que estuvo hace poco ahí estuvo hace poco en el Metropolitano la verdad que el campo es precioso el campo la verdad que es muy bonito ay mira si antes digo lo del abuelo hombre es que ya ya me estaba rayando porque digo coño desde cuando no vemos al abuelo normal está de puta madre hay un momento en que el juego de las mujeres hizo tan grandes cruces como los hombres después de la guerra mundial eso es antes de mi tiempo quiero que te vayas a saber lo que la Inglaterra necesita ahora es otra lilypa esto recuerdo que ha sido antes de que Kim ganara el mundial aquí Kim todavía no había jugado el mundial yo lo recuerdo por si alguno nos acordaba hostia y mira y los padres creo que es la primera vez que vemos juntos a los padres de Alex va a ser hermano ahí está el hermano ¿qué fue? ¿2005? 2004 FA Cup Final nos llevó a Cardiff en vez de que han llevado a la mamá para su aniversario no hablaba con él durante una semana ¿recuerdas? no que nos cuidó nadie nos gusta no nos importa el papá amaba a su millwall por lo visto han tenido infancia complicada estos dos pero porque van tan mal los subtítulos ahora yo no entiendo joder el padre una joyita el padre una auténtica joyita no comparado con el gran Conor Williams un hombre de la construcción ¿qué crees? creo que creo que el padre nunca te ha dicho cómo se obtuvo el empire de la construcción de Williams Gramps le dio a él una compañía de 50 millones de pesos enviado a uno de sus patas estás bien bienvenido el padre nunca tuvo que agarrar nunca tomó un golpe nunca realmente construyó nada escucha antes del próximo match te mantendrán en un túnel unos 10 minutos más al menos para construir el suspensión ahora no estoy siendo divertido ¿vale? no solo estén ahí ojo buen consejo no, no buen consejo para evitar los focos para evitar los focos para no ser el centro de atención o te buen consejo bicho palo hostia bicho palo ¿lo le decían a la a la judicia que se vecina ¿lo le decían bicho palo? o me parece a mí o final de la Champions en el campo de Atleti se viene sentados al lado de Marcelo hostia William sentó solo no quiero ver miedo ¿qué tenemos que ser miedo? madre mía el hype que le están metiendo a la final el metropolitano con la copita oh elección de equipo voy a tener que elegir joder es que lo he dicho antes mira que tenía clarísimo de manjar a Alex pero uff es que Williams es verdad que se merece también la Champions es que Williams en verdad se lo merece tío y bueno se viene al final le ha hecho caso al final se ha ido al baño William le ha hecho caso ahora hermano Dani o Alex me sabe mal por Williams pero es que el protagonista es Alex Hunter vamos con Alex y ahí está el tifo de Alex madre mía le hacen un tifo a Alex hasta en una final de Champions metropolitano Real Madrid Manchester United el Madrid o sea es que el Madrid bueno mira Carvajal con Mata como se nota que que han coincidido en la selección madre mía tío estoy nervioso es que estoy nervioso pero no por el partido en sí estoy nervioso porque me es que me va a saber mal por Williams me va a saber mal por Williams es lo que he dicho antes que se merece ganar la Champions de Daniel Williams por la temporada que ha hecho por bueno por la mala suerte que ha tenido por haberse arruinado por eso por haber tenido mala suerte es que se lo merece tío pero a ver es que Alex Alex es que es el prota quieras que no Alex me quitan valoración no sé por qué el primero el primero de Alex Hunter es que no oh hostia el abuelo y la madre el abuelo y la madre ahí está hostia que bonito eso la ley del ex no falla chicos no falla la ley del ex le marca Alex Hunter a su ex equipo al equipo de su infancia bueno al equipo de su vida en verdad al Manchester United al equipo bueno que le encantó que le gustaba de pequeño pues ahí está Alex Hunter les mete gol en una final de la Champions celebra lógicamente Zinedine Zidane y bueno el primer golpe lo damos bueno lo da el Madrid de Alex Hunter mejor no hemos podido empezar o Alex ah me ha robado joder madre mía es que de que la CPU se pone a tocar rápido es imposible ojo cuidado 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 solo has lillao ojo uy nos marca un William no me lo creo nos marca Danny Williams hostia chaval que hace la madre y el abuelo celebrando el gol de United que hacen que es lo que está pasando aquí que hace la madre y el abuelo celebrando el gol de United que cabezazo de Williams chaval mira que manda huevos que no he tenido cojones de marcar con Williams casi nunca de cabeza pues ahí está cabezazo de Williams hostia por lo final está siendo épica han marcado los dos amigos ha marcado Alex y el golpe lo devuelve Williams oh que buena Bale solo Bale solo Bale joder el puto gallo de los cojones está haciendo el partido de su vida el gallo esquito Roman Alarcón marca Isco el 2 a 1 marca Isco el 2 a 1 muy buena jugada combinativa ahí está de primera Asensio de primera Alex el pase para Isco y con suspense da el palo y entra mira que ha habido debate ha habido debate en la prensa de que por qué Zidane no pone a Casemiro porque Casemiro es quien no ha jugado prácticamente en toda la temporada por qué Zidane no pone a Casemiro y si a Isco pues ahí está gol en final de Champions de Donisco Alarcón ojo y quita Carvajal pues mira esto ya Zidane no lo entiendo quita Carvajal para meter a Odrio Zola faltando todavía como media uy hoy robo de Alex ojo Alex o podemos sentenciar podemos sentenciar mira como se va de gallo Alex ojo Ale la paradejea ojo bueno otra vez Ashley Young tío ojo al palo Williams hostia 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 está quedando vamos madre mía que final más épica tío es que los dos no paran Alex por un lado y William por otro bueno William a punto del doblete ojo el centro Alex al palo ok ah fuera de juego fuera de juego de Alex uy 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 eso no lo era el pie de Young yo creo que Young está habilitando a Alex pero bueno ojo pero de Alex a ver la paradejea Alex quiere el doblete quiere el segundo gol Alex Hunter quiere el segundo gol Alex Hunter lo que vas a ver claro es que de Gea me ha alegrado muchas veces de tenerlo de que fuera mi portero pero claro ahora lo tengo de rival y lo estoy notando Marcelo Marcelo uy hostia por un momento pensaba que era golazo de Marcelo por un momento pensaba que era un golazo de Marcelo tío ah y la tocó un poco Matich hostia hubiera sido un golazo si lo hubiera clavado Marcelo desde ahí pero bueno ya tiempo añadido esto se va a acabar esto se va a acabar va a ganar Alex Hunter la Champions bueno Alex a ver si da tiempo a la última nada no da tiempo a nada y nada esto se va a acabar esto se va a acabar me parece a mi final de la Champions campeón Alex campeón Alex Hunter palera mira la sonrisita hombre normal sonrisa de oreja a oreja de Alex Hunter hijo de iso importante uy nos acercamos bueno sus amigos sus compañeros del United bien bien gallo partidazo de gallo las cosas como son pero bueno no ha servido es que parar a este hombre y encima en una final muy difícil joder no se si puedo no se si voy a poder pero si puedo voy a volver a jugar la final con Williams si pues yo no se si Williams está para comer nada ahora mismo no se si Williams está para mucha comida ahora pero bueno ahí está el Madrid campeón de la Champions doblete doblete madrileño liga y Champions League la verdad que ha sido partidazo ha sido partidazo las cosas como son marcó Hunter marcó Danny Williams hizo la asistencia del segundo Alex dio un remate al palo Williams hostia que la verdad la final está muy guapa la final la verdad que está muy guapa pues bueno Alex Cantari no puede ir sin borrar la sonrisa no puede se viene el levantamiento de Copita otro año más el Real Madrid fiel a su cita de llegar a la final de la Champions y de ganar la final de la Champions otro año más el capitán haciendo músculo preparando los brazos que la orejona pesa mucho para levantarla al cielo del planeta fútbol arriba con la Champions el Madrid levanta el trofeo que tiene un matrimonio con el equipo madridista el Madrid González si el Madrid González es el dueño del fútbol mundial el Madrid celebra el título de la Champions con la Champions con la Copa de Europa Alex que lo ha ganado es que lo ha ganado todo es que lo ha ganado todo FA Cup Premier League MLS la Liga tanto con el Atlético de Madrid como con el Real Madrid y ahora la Champions ahora la Champions encima del Metropolitano como tienen que estar los aficionados del Atlético de Madrid como tienen que estar los aficionados colchoneros que gana el Madrid la Champions en su estadio y encima siendo el MVP un exjugador suyo madre está ahí está el Madrid campeón otro año más el mejor esto ahora sí coño soy una máquina el mejor de Europa muchas gracias a todos los que me habéis apoyado bueno bien tweet de Alex y a ver ahora que se viene dale 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 que bonito que bonito eso que me ha dicho ay no hombre ahora no uy decisión importante la familia la fama tendrá los compromisos independientemente de lo que quiera de brazos y victoria hombre la familia te lo agradezco mucho pero despedida despedida uy pensaba que la iba a despedir pensaba que la iba a despedir hombre hubiera quedado feo que la despedir en una final de Champions la verdad es que es que está clarísimo es que si no puedes celebrar si no puedes celebrar con con los seres queridos vaya es que para qué para qué jugar tío para qué jugar si luego no puedes celebrarlo bien no estaré más depredado de ti que te enoja ¿alibera? ¿alibera? ¿es un crédito para esta familia Buah, chaval Que te lo diga esto tu abuelo, tío Que te lo diga esto tu abuelo Que, bueno, el abuelo es una leyenda del fútbol, precisamente Ya termina aquí, ¿no? Tiene pinta de que ya va a terminar aquí Hostia Efectivamente termina aquí, pues la verdad que es guapísimo La verdad que es guapísimo, bueno, pleno con Alex Hunter Es que se la ha sacado, se la ha sacado en la final de Champions, la verdad Es lo que digo, si puedo voy a jugar la final ahora con Williams Pues merece también tener su momento Ojo, ¿esto qué es ahora? Retorcemos en el tiempo, por lo visto Bueno, pues se ve que nos falta por ver algo más Mira que yo pensaba que ya se terminaba aquí Oh, Venice Beach, California, Navidad 2018 Ah, esto fue, vale, esto fue el evento me parece Buah, madre mía Contra Alex Morgan, Henry Ferdy, ya me A ver, esto lo estoy pensando ahora Esto Era la antesala de lo que se vendría en En el FIFA 20 Con el Volta La Vuelta del FIFA Street Aquí en el 19 estaba siendo Bueno, esto es como Un antecedente de lo que se iba a venir un año después Uy, Ferdinand, madre mía Ferdinand, que pecho friada Pecho friada y 1-0 Vale, es el mejor de 5, por lo que veo, eh Pues, y tiene Henry Bueno, amigo de Alex Que mi regatearse me da fatal, eh Ojo, Alex Uy, que parada Alex Morgan Hostia, pues esto Cuidado Es que claro, si se te da regatear Este modo Lo haces de puta madre Pero Uy, madre mía Kim, que tragada Kim asistiendo y marcando goles Buenísima Pero de portera Vale, aquí tocamos Vale Williams Ahí está 2-1 Joder, que hay faltas aquí No hay árbitro O por lo menos no está aquí Pero hay faltas Madre mía Kim, por favor Ay, Kim Portera no es lo suyo Definitivamente Portera definitivamente La verdad que no es lo suyo Ay, que se me va la pelota Tío, joder Cuidado Uy, mira La ha parado Kim Bien ahí Ojo Uy, la vuelva Bueno, bueno, bueno Me está queteando la boca Kim ahora Le ha parado un mano a mano A Thierry Henry Uy, que se resbala Henry Y marcamos con Williams Que se ha resbalado Henry Ha hecho la de Gerrard Con el Liverpool Ojo Joder, tío Madre mía Que marco yo Y al segundo me marcan ellos Me cago en la puta Uy, no, 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 no Williams, no Uy, menos mal Podría haber rematado a Ferdinand Porque estaba solo Esto, madre mía, tío Esto es difícil, ¿eh? Joder, a ver si me puedo llevar yo alguna, tío Cuidado, Ferdinand Uy, yo al larguero mal A Williams Ojo Vale, 4-3 Bien Nos falta uno Alex Morgan Se está poniendo a hacer Mucho la tonta Con los toquecitos Si le ha llegado a robar Cuidado Uy, 4-4 Madre mía Quien marque gana Quien marque gana Aquí Oye Alex Morgan De portera Tampoco que se le demue Ya Pues mira Ganamos Adiós, en la cinemática No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Oww Hey, guys Let's head back soon I want to show you Wicked video I found I'm going to Let's go Vale, este sí que tiene pinta ya de que va a ser el final Qué grande el abuelo, coño Qué grande el abuelo Que me me cague Y bueno, chicos Lo avisé Lo avisé Bueno, lo estáis viendo Quería Que Williams Tuviera su momento Que Williams tuviera su momento Mira, hay el hermano y el amigo Que el amigo Vamos, el amigo Celebra, pero Creo que Williams No le habla Que hombre La ha arruinado La ha arruinado Es que Que el amigo se presenta ahí encima Está feo Pero bueno Aquí Danny Williams Que quería tener su momento Ya hablando de la serie Vale Ya hablando de la serie La verdad que chulísimo Es que tenía como Una espina clavada con esta serie Porque subí hace años El camino en el FIFA 17 Pero no lo seguí No lo continué Y quieras que no quería Bueno, ahí Ahí la ha tragado un poquito de Courtois Quería lo que viene siendo Terminar eso En plan Grabar todo el camino Porque la verdad que es una serie Que me ha gustado muchísimo Una serie que está muy guapa La serie de Alex Hunter Yo diría que FIA D Que El que más me ha gustado Bueno, a ver Los tres modos En plan El 17, el 18 y el 19 Pero yo creo que el mejor Ha sido el del 19 Ahí cambiando entre los tres personajes Siguiendo tres historias distintas Acabando en una final de Champions A ver La verdad que el FIFA 19 Muy guapo Y bueno Aquí que se venía Cinematic Just give us a second Hey Hey mate That was a really good game Well played Congrats bro You deserve it Yeah I knew that But it's nice of you to say No estoy hablando en castellano Como me mola Maybe you shouldn't have left after all Well I warned him Sorry See you mate Oh We only went and done it Was there ever any doubt No No Y bueno eso Eso Ahora Es que fíjate Es que como se nota que el final bueno El final bueno se nota que era el de Alex Más que nada Pues el simple hecho Jesse Lingard Capitán del United Levantando a la Champions Jesse Lingard ¿Dónde coño estará ahora Jesse Lingard? Que Mira que Por un lado Pienso que Williams En En este FIFA 19 Viendo lo que le ha pasado a uno Y lo que le ha pasado a otro Yo creo que Williams Se merecía más la Champions Que Alex Hunter Lo que pasa es que claro Luego veo cosas como esta tío Lindega 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 Lingard capitán del equipo Y luego por otro lado tenías a Sergio Ramos Es que tío no me jodas Es que no me jodas Que diferente Pero bueno Ahí está Williams Todo feliz Campeón de la Champions Es que en verdad Williams Es que se lo merecía tío Se lo merecía Además me da la sensación A ver Presuntamente Los tres Tanto Kim Como Alex Como Como Williams Son iguales de protagonistas En este FIFA 19 Pero yo creo que Por historia Por lore Por lo que le ha ido pasando A cada uno Yo creo que la historia De Williams Es la más Profunda Vamos a decirlo así Yo veo que la historia De Williams Es la más profunda En este FIFA 19 Y por eso digo que Yo creo que la Champions En verdad El final bueno Es el de Alex Porque lógicamente Es el prota Con el que hemos empezado Desde FIFA 17 Pero Williams En este FIFA 19 Yo creo en mi opinión Que se merecía más La Champions Que Alex Hunter La verdad Se merecía más La Champions Yo lo veo así Más que nada Por lo que ha pasado uno Y por lo que ha pasado otro No por otra cosa Por haberse arruinado Por las movidas Con el hermano Por haber echado Al representante Por haberse quedado solo Por así decirlo Alex no cogiendo El teléfono Es que William Se merecía más La Champions La verdad Se merecía más La Champions Sinceramente No, hermanito Bicho palo Es que me hace gracia Lo de Bicho palo La verdad Es que es imposible No recordar La que se avecina Con lo de Bicho palo Nah, hay que alegrarse Por William La verdad Hay que alegrarse Por William Es que no podía quedarme Sin hacerlo con William Sinceramente Pero bueno Vamos a dejar La serie Bueno, vamos a dejar La serie Hasta aquí No, es que ya termina La serie Me ha gustado muchísimo Ojalá vosotros también Like si os ha gustado Y para más vídeos Dejo más series aquí Nuevo más listas De reproducción Por si os interesa Un saludo chicos Chao Gracias por ver el video